Y el último premio de la noche, el Ariel de la Mejor Película se lo lleva... ¡Tótem! ¡Mira qué papá! Estoy muy contenta, ¿no? Regresar, pues ahora sí que con mi primera película, con La Camarista, en ese entonces tuvimos 10 nominaciones, era la primera película, gané Ópera Prima y ahora, bueno, pues con este segundazo maravilloso, ¿no? Totémico, ¿no? De estos príncipes, ¿no? De mejor película, de dirección, de guión, pues ahora sí que honro mucho mi oficio, amo ser cineasta, este... Yo lo único que espero también es ya estar haciendo la siguiente, ¿no? Este, porque luego pues cuesta trabajito, ¿no? Entonces, bueno, pues es seguir con ese ímpetu y esas ganas, este... Y no parar, ¿no? Ahora sí que uno debe de honrar a las personas que uno admira, ¿no? O sea, si uno piensa en las carreras, ¿no? De Bergman, ¿no? De Kurosawa, ¿no? De Casavetes, de Tarkovsky, pues jamás iban a pensar en premios, ¿no? Agnes Varda, ¿no? A sus 80 años ahí seguía bien aguerrida, entonces al final obviamente claro que es un regalazo, es una celebración, es muy bonito, pero espero que esto ayude a la siguiente película, ¿no? Entonces, porque al final ese es el otro tótem, ¿no? Nada, pues ahí honrarlos también, ponerles ahí su nichito, ¿no? Que tengan su presencia. Luego también luego no hay que estar ahí tan hipnotizada, ¿no? Este, como siempre digo, hay que ser tan pequeñita y tan grande, ¿no? Este, no perder la tierra, ¿no? Y al final pues lo que hace nuestro oficio es el cine, ¿no? El buscar, seguir contando historias, ¿no? Entonces, pues eso espero, este, pues sí, como que hay, que estén en la oficina y que, hola, ¿no? Ay, sí, ya me hablan, ¿no? Ya, el Toy Story versión Ariel, ¿no? Este, no, pues es ponerles ahí su altarcito. Pues sí, la vida va avanzando y uno se tiene que ahí ir adaptando y pues no sé, o sea, yo creo que eso también es muy bonito el cine, que se gestan familias, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que, no sé si en la siguiente, pero creo que por ahí siempre voy a querer seguir teniendo no solo la vida personal, pero también, este, artísticamente hablando, pues a, a, a las dos chiquitas, ¿no? Que son, son genias totales, yo creo que hasta Nay va a terminar dirigiendo, ¿no? Tiene algo, una percepción muy especial y, y Saori, bueno, pues es una, es una niña también súper sensible, ¿no? Entonces, pues nada, me siento súper contenta y ahora sí que esperemos que ya la tercera ya, ya venga. ¡Gracias!